Continuamos en Un Pau Noticias, vamos ahora a dialogar, como lo habíamos anunciado, con el director del Colegio María Negrón Ugarte, el profesor Jaime Vargas, para conocer la situación actual, real, de la infraestructura de este importante colegio. ¿Cómo está, profesor Vargas? Bienvenido a Un Pau Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto de saludar a este prestigioso medio, este prestigioso medio de comunicación trujillano, Un Pau Noticias, a fin de comunicar de repente a los integrantes de nuestra comunidad educativa cómo vamos, ¿no? Así es. Para que de alguna manera podamos, entre todos, concluir ya finalmente esta obra que se ha postergado mucho tiempo. Así es. Son dos años que la comunidad educativa está esperando que se culminen estas obras, profesor. ¿Qué le ha ofrecido el gobierno regional a las autoridades educativas? ¿Para cuándo ya por fin tendremos esta obra culminada, que estará al servicio de las estudiantes del Colegio María Negrón Ugarte? Sí. En realidad, la obra ha acogido una tercera empresa quien ha firmado el contrato para concluirlo el 15 de abril. En realidad, tenían 120 días para terminar y esta fecha concluyente de la obra, del término de la obra, según el contrato, es el 15 de abril, ¿no? Eso quiere decir, entonces, que el año que se empieza, el 13 de marzo, ya en menos de un mes, las niñas, las señoritas, van a tener que seguir estudiando en otros colegios, en otros espacios, profesor. Sí. Realmente nosotros sabíamos de este contrato. Hemos asumido nuestra responsabilidad. Realmente hemos, gracias a la UGEL, que nos ha acompañado y siempre nos acompaña, pudimos obtener el apoyo de dos instituciones hermanas que son particulares, como es la institución privada Virgen de la Puerta y también se suma a esta campaña de apoyo la institución privada Comesqui, que son instituciones que son bien cercanas a nuestro local. Bien. ¿Cuántas señoritas, cuántas alumnas van a estudiar en estos locales que usted ha mencionado en estos dos colegios, Virgen de la Puerta y Comelsqui? Nosotros tenemos una población estudiantil en EBR, en el día, tenemos un promedio de 1.300 y también tenemos la nocturna que ocupa también, hace uso del mismo local, que son aproximadamente 300 alumnas. En el día estamos hablando de 1.500 estudiantes que están esperando el local para realizar sus actividades de aprendizaje este año. Bien. Usted nos comentaba en anteriores oportunidades que por esos problemas de infraestructura, el colegio ha perdido una buena consideración, ha habido deserción de parte de una población significativa de escolares. Sí, es cierto. Nosotros, cuando se nos prometió hacer la obra en ocho meses, pues nosotros comunicamos inmediatamente a los padres de familia, a nuestros estudiantes, creyendo que realmente se iba a cumplir lo que nos habían ofrecido. Sin embargo, cabe resaltar que nuestros padres de familia han esperado bastante tiempo. Cuando inició la obra, la reconstrucción, la rehabilitación, la primera empresa, crecimos en población. Llegamos a 1.500 estudiantes. Por medio de 314 estudiantes han optado por trasladarse a otras instituciones. Bien. Finalmente, director Jaime Vargas, ojalá que el ofrecimiento de esta tercera empresa que ha asumido la construcción se pueda dar. Pero, ¿cuáles han sido los problemas anteriores? ¿Ha sido por falta de presupuesto, falta de coordinación? ¿Cuál ha sido el problema fundamental que ha generado estos dos años de agónica espera, director? Sí, realmente el dinero ha sido un dinero que ha sido aportado por el gobierno a través de reconstrucción con cambios, en coordinación con el gobierno regional. Desde mi punto de vista, no ha habido falta de dinero. Lo que ha habido, de repente, es una mala gestión. ¿Por qué? Porque la primera empresa fue destituida por el mismo gobierno regional por haber encontrado unos documentos que no acreditaban a los ingenieros y al personal. En todo caso, debieron castigar a la empresa, no a la institución. La empresa, de repente, debió seguir. De repente, debieron multarlo a esta empresa, pero no destituirla, afectando el desarrollo de la rehabilitación o reconstrucción de nuestra institución. Debieron castigar a la empresa y no al colegio, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, haber sacado a la empresa, prolongar la conclusión de la reconstrucción, prácticamente los sancionados, podríamos decir, somos nosotros, sin tener nada que ver. Claro. En la primera empresa, en la segunda empresa, realmente nos desilusionó, porque nuevamente hicieron su proceso de selenar el gobierno regional y de un momento, de manera imprevista, la empresa optó por retirarse, presentando una resolución de contrato. Realmente, las empresas privadas, pues, antes de aceptar, deben pensar de que tienen un compromiso con la comunidad, tienen que pensar de que están, de por medio hay niñas que están estudiando, ¿no? Entonces, no es un tema tan fácil decirme voy y dejo abandonado. No es un negocio común y corriente, es una... Así es. Es una... Es una... Es el sector educación. Es un derecho que tienen las niñas de acceder a condiciones básicas para poder estudiar. Finalmente, director, ¿cómo se llama esa tercera empresa que, esperemos, cumpla con lo que ha ofrecido? Ya, es la empresa Consorcio del Sol. Realmente, nosotros pedimos a la empresa y, sobre todo, a las autoridades que apoyen a esta empresa y realmente, bueno, escuchamos que nuestro gobernador tiene como prioridad la educación y la tecnología. Entonces, yo creo que con el apoyo de nuestra máxima autoridad, que es el ingeniero César Acuña, yo creo que se va a cumplir. Tengo fe que va a ocurrir eso. Bien, esperemos entonces que se cumpla con esto, que esta empresa del Sol sea supervisada por las autoridades de gobierno regional y que se cumpla con los plazos establecidos en bien de toda la comunidad educativa del Colegio María Negrón Ugarte. Muchas gracias, director, y seguiremos en contacto para seguir informando cómo van los avances de esta importante obra educativa. Muchas gracias a ustedes y, bueno, decirle a nuestros padres de familia que no perdamos la fe y ojalá que ya nos entreguen la... Así esperamos toda la comunidad trujillana, profesor. Bien, así hemos llegado a la parte final. Muy amable, gracias. Termina así la presente edición de UPAO Noticias. Agradecemos a todos la sintonía. Nos reencontramos el día de mañana. Buenas tardes. ¡Gracias!